Hola amigos del Show de la Familia, usted sabe que hay personas que se arrepienten de haberse casado, usted se casaría de nuevo y con la misma persona? Acompáñenos a ver que nos dicen las personas de nuestra sociedad acerca de esto. ¿Cuáles crees que sean los motivos de las peleas en un matrimonio? No tener una buena relación en hablar, en comunicación más que nada, yo creo que ese es el motivo. Cuando tienen hijos así, que se comen la torta antes del recreo. La falta de comunicación, el no ser sinceros y posiblemente, en mi caso, el trabajo también es un gran problema. Yo digo que es la falta de comunicación, más que nada. La falta de confianza, la comunicación. Falta de comunicación. La incomprensión de todo, cuando uno no se comprende, cuando hay problemas. Principalmente la comunicación. ¿Qué crees que las peleas dejen positivo? No dejan nada positivo, realmente son ejemplos que tenemos que superar a veces. No, pues la reconciliación, es lo bueno. Sí, sí, como buena pelea, buena reconciliación. No, pues pelea buena, pues no, es todo lo contrario. De los errores se aprende, entonces eso debe ser lo importante, que aprendas de esas peleas. Pues nada, únicamente hacen heridas irreparables. Pues que deje de bueno nada, absolutamente nada. Pues yo creo que nomás es que se divorcian y ya consiguen otra pareja. ¿Tú eres casado? Sí, soy casado. ¿Te volverías a casar con la misma persona? Híjoles, sí, ¿por qué no? ¿Tú eres casado? Sí. ¿Te volverías a casar con la misma persona? Claro que sí me volvería a casar. ¿Tú eres casado? No, soy divorciado. Yo creo que sí, porque a pesar de todo, pues fue una buena mujer. ¿Usted es casado? Sí. ¿Se volvería a casar con la misma mujer? Pues con la misma, sí. Sí. Ya llevo, ¿qué? 35 años, pues ya. ¿Usted es casado? Sí. ¿Se volvería a casar con la misma persona? Sí. No me creyeron, pero sí. Es que soy enamorado de ella y no la cambaría por alguien más. Las demás son aventuras. ¿Usted es casada? Sí, soy casada. Tengo 41 años de casada. Y estamos por 9 años para cumplir 50 años de casado. Sí, sí, me volvería a casar con él, ¿verdad? Porque ha sido una buena persona, un buen marido. Bueno, amigos del Show de la Familia, estamos contentos porque está con nosotros. Los chicos de TV Azteca de México y ellos nos ayudaron a realizar este sondeo, pues todos dijeron que se volverían a casar con la misma esposa. ¿Quién sabe, verdad? Eso fue lo que nos dijeron. Pues vamos a ver si es cierto. Gracias.